Música Señores, seguimos en el último del día portando cantos de amor, ¿no? Así sí es Melivea, portadora de cantos. De un canto amoroso. De un canto amoroso. Uy, hijo de madre. Qué profundidad. Bueno, entonces ya estás en la etapa de madre, esa etapa donde, ¿verdad? Vives primero la etapa de Emiliano, donde empiezas a encontrar qué raíces esos tienen, ¿no? Luego ya entras en esa adultez y ese cuidado con Melivea donde aprendes a soltar, a conocer cosas. Y esa pregunta que me encantó, que si era verdad que con ella aprendiste a sonreír, a reír, eso creo que yo te digo, es una historia que siempre va a quedar, es una vaina memorable. Para decirlo, criollo, es una vaina memorable. Ahora bien, entonces ya para trazarnos un poquito a la etapa de Emiliano, hay un estudio de periodismo, ¿no? Hay que también hablar de eso. Y ahorita hablábamos detrás de cámara, yo me atreví a preguntarte qué había pasado con la crónica. Entonces, ¿qué pasó con la crónica? Ay, no, es que la vida no alcanza para tanta cosa. O sea, de verdad. Y uno quisiera hacer, y en especial uno quisiera, tener talento para muchas cosas. Hay cosas que hacen los seres humanos que son increíbles. Por eso, por ejemplo, es una de las razones por las que yo admiro tanto a Emiliano, porque es un ser de una disciplina. Yo habría querido en la vida tener la claridad que él tiene para muchas cosas. Es decir, él dice, voy para allá y él va para allá. Y no hay nada que hacer. Evidentemente, él trabaja, estudia y lo logra. Yo digo, yo voy para allá y aquí me encontraba, ay, la mariposa, ay, mire esa flor tan bonita, ay, la nube, ay, llovió, y la vista de la sexta. Entonces, yo me despisto. Me despisto y así me ha pasado en la vida. Yo voy como una, ¿no? La hija de las flores, la más hippie imposible. Pero eso me pasaba con la crónica en la universidad, que es el género que más me gusta. Pero me pasaba eso. Lo que me pasa en la vida, me pasaba escribiendo. Y digo que me habría gustado hacer muchas cosas porque soy una bailarina frustrada, una cantante frustrada y una escritora frustrada. Creo que son las cosas que en la vida me conmueven. Evidentemente, actuar, por supuesto, me llena el alma. Y el trabajo como periodista me parece una de las cosas más importantes que me ha pasado en la vida. Que yo no iba a llegar allá, yo no iba a llegar allá. Yo llegué porque la vida ha sido muy buena conmigo. Hay algo contradictorio. Que tú me digas a mí que eres una bailarina frustrada. ¿De dónde vienes? Que tú me digas eso es un poco raro, ¿no? Es bastante particular eso. Como si yo te dijera que yo, bueno, yo no soy un bailador, pero yo voy allá a Barranquilla y me pones cumbia y bailo todo el día. No, no, no. Yo creo que tiene que ver mucho, tal vez, yo creo que habría podido bailar bien. Digo yo, esas son cositas que uno se dice para que el alma se sostenga. Porque yo creo que en el tono soy tan mala bailarina porque cuando yo era peladita, cuando yo tenía, qué sé yo, unos 14 años, tal vez, se hicieron muy de moda los musicales, que es lo mismo que ha pasado ahora, recién, después de que a los niños y a los adolescentes les gustó este high school musical y todas esas vainas, que volvieron como los musicales al cine y entonces ya luego los directores como que se dieron cuenta que esto podía ser una buena fórmula y los pusieron de moda. Pues nada, en esa época también hubo una temporadita en la que los musicales estaban de moda y por supuesto venía como toda esta, sabes, fame, ¿no? Entonces la escuela de danza y tal. Y yo me acuerdo que yo me encerraba en mi cuarto con un televisor y un VHS, en esa época era el VH, y entonces uno ponía ahí, yo ponía películas, me acuerdo que había uno que era Flashdance, por supuesto, y la otra que se llamaba Dirty Dancing, y yo las ponía y me aprendía las coreografías y bailaba. Pero eso lo hacía cuando yo estaba encerrada, sola, conmigo. Yo soy muy cusumbo solo, la verdad, soy muy... Cusumbo solo. Sí, me gusta mucho estar sola. Y entonces, esto lo hacía yo. Pero, y ahí va la segunda razón por la que seguramente no bailo bien, es que cuando salía del cuarto, me entraba la timidez absoluta y esto creo que tiene mucho que ver con mi educación. Una educación, pues... Con gente adulta. Con gente adulta, pero además, muy en colegio de mujeres, una formación católica, muy cuadriculada, muy de cosas que no se debían hacer, ¿no? Entonces, creo que eso no me daba como el espacio, una libertad, no sé. Yo no sé si de verdad bailo bien o no, pero yo supongo y me invento un poco estas mentiras o estas verdades para mí, y es que yo hubiera podido bailar bien si hubiera tenido estas dos condiciones. ¿Alguien que te conoce nos dijo algo? Cosas buenas, ¿qué más nos van a decir de ti, carajo? A ver. Margarita y yo somos caleños, nos unen muchas cosas, sobre todo el gusto por escaparnos a veces a ver salsa. La conocí cuando yo trabajaba en el Teatro Nacional como jefe de comunicaciones de Fanny Mickey. Y tenemos un amor profundo por el teatro, entonces generalmente nos escapamos a ver teatro. Margarita Ortega es un ángel, literalmente, porque es una mujer que nunca en la vida habla mal de nadie. De hecho, cuando yo hablo mal de alguien, que lo hago con mucha frecuencia, ella se persigna, le parece terrible, y es una mujer que te apoya, que te acompaña, es amorosísima y es un gran ejemplo de vida. Además, es una apasionada por lo que hace, es una artista en todo el sentido de la palabra. Es una mujer que está muy informada, pues no solo ha sido actriz en diferentes medios, sino que además ha sido presentadora y presentadora de noticias serias, presentadora de informaciones culturales. Entonces, no es la actricita común y corriente, salida de modelo y convertida, aunque fue modelo, salida de modelo y convertida en actriz simplemente porque le cayó bien a un director. No, ella es una actriz y es una artista de verdad. Márgara, mi vieja verde, la más verde de todas. Afortunadamente, ya tus cumpleaños no son solo vegetarianos porque eran muy aburridos. Vos sabes que no solo te quiero, te amo profundamente. Y bueno, mira, nos tenemos que poner juiciosos para salir otra vez a bailar salsa. ¿Viste? ¿Y entonces? No, no. ¿Quién es ese personal? Diego es mi ángel de la guarda. Sí. Realmente, él es mi ángel de la guarda. Él es de esos amigos que yo sé que están en la vida. Es así de sencillo. Él es el compañero con el que comparto espacios muy particulares. Es decir, él no es un amigo como cualquier amigo otro. Yo de verdad soy muy solitaria y tengo muy pocos amigos. Los cuento con los dedos de la mano y me sobran dedos. Y no por nada malo, porque me encanta la gente. Amo a la gente. Pero con muy pocas personas tengo esta conexión profunda y ellos se convierten en mis compañeros de vida. Y él es mi ángel de la guarda porque es el que me da el espacio, por ejemplo, para escaparnos a ir a ver teatro. Y lo sufrimos. Y lloramos. Y nos vamos a un concierto, por ejemplo, y los dos nos enamoramos. No, o sea, no sabes lo que era ver Chabela Vargas. Mejor dicho, sentimos lo mismo, la misma pasión por cosas muy similares. Entonces es mi ángel de la guarda porque cuando nos acompañamos yo me siento de verdad protegida, respaldada, amorosamente acogida. Él es un periodista increíble, con un ojo periodístico salvaje. Director de dos revistas. Sí, director de dos revistas. Por algo es director de dos revistas. Revista Lo y elenco. Sí, y por algo es director de dos revistas. Es un hombre con un ojo crítico maravilloso porque eso, ser periodista, hay muchos periodistas, como hay muchos actores, pero tener un ojo, un ojo para ser periodista, un sabor, que es lo que produce de verdad el periodismo, esa cosa de saber dónde hay que enfocar la noticia, dónde está la noticia, dónde se encuentra, quién la da, dónde está la fuente. Eso se lo he visto a muy pocas personas, entre esas a Diego. Pero entonces, pues él es mi compañero y la verdad es que él, él en particular, es uno de los pocos seres con los que yo bailo salsa. Es porque tenía que mostrar ese personaje. Bueno, yo no sé, él no dijo qué tan bien o no bailabas, pero tienes que bailar bien salsa. No me va a bailar, tranquila, no pasa nada. No me va a bailar, pero... Ay, Diego, no, no, lo amo profundamente, de verdad. Un amigo entrañable, entrañable.